Hola, ¿cómo estás? Soy Alfredo Lecona y me acompaña mi querida Emilia Martínez. Soy el conductor, co-conductor del Café de la Mañana. ¿Cómo estás, querida Emilia? Muy bien, Alfredo. Muy contenta de compartir un café nuevamente contigo. El gusto es todo mío. Hoy estamos desde las instalaciones del periódico Reforma y hacemos este café y este gusto extensivo a nuestro querido Alberto Alemán, que hoy está con nosotros. Él es director de proyectos corporativos PISA Farmacéutica. ¿Cómo estás? Alfredo, Emilia, buenos días. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Buenos días, Alberto. Bienvenido, ¿cómo dice Alfredo, a las instalaciones de Grupo Reforma? Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Contentos nosotros también de tenerte. Queremos platicar de algo que evidentemente está en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas desde nuestro nacimiento y desde la noción primerísima que debemos de tener para quienes nos ven, para quienes nos escuchan. ¿Cómo le explicarías a alguien cuál es todo ese proceso que hay desde el inicio para que un medicamento llegue a nuestras manos, desde su creación hasta nuestra farmacia o hasta nuestras manos? Yo me quedo con algo muy particular que acabas de decir, Alfredo, que es parte de nuestras vidas y de ahí partiré. Yo creo que primordialmente esto no dista de ser la fabricación de un producto. Creo que hay muchísimas manos detrás involucradas en la llegada de producto, el suministro, el abasto de materia prima, la fabricación del mismo, los controles calidad, regulatorios, normativos que tenemos. Pero me quedo con ese segmento particular, él es parte de nuestras vidas. Yo creo que si algo caracteriza a la industria farmacéutica en particular y a nosotros quienes trabajamos en ella es esa conciencia que nos crea el ser parte de esta industria, el que todos seamos nosotros, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, todos tenemos acceso a un medicamento o buscamos tener acceso a un medicamento. Vaya responsabilidad, ¿no? Vaya responsabilidad. Esa respuesta creo que es lo primordial del cómo hacer llegar el producto a cualquiera, ¿no? Creo que el objetivo de todos nosotros es justamente eso, el tratar de tener que hacer que el alcance del medicamento sea para todos y mientras más, mejor. Todo lo que hay detrás es un proceso productivo que nos tardaría, yo creo, tres o cuatro sesiones en poderlo explicar, ¿no? Claro, pero de manera breve, si pudieras contarnos un poco de la historia de la industria farmacéutica aquí en México, ¿no? ¿Y qué es lo que la ha caracterizado en las últimas décadas? A ver, si recordarán, creo que no, porque creo que no estamos en esa época donde todavía la prescripción se hacía con el boticario, con una mezcla especializada, con la farmacia del pueblo, con la generalidad que había en cómo hacemos mezclas para hacer llegar un medicamento al paciente o a quien, al usuario vaya. Creo que esta evolución en la revolución manufacturera que hemos tenido, México la ha acompañado y de muy buena manera. Yo creo que todo lo que ha sucedido alrededor de la industria en función de tecnología, de innovación, del ritmo acelerado con el que hoy fabricamos muchas cosas, nos ha ayudado muchísimo al objetivo primordial que les platicaba, ¿no? Que es ese acceso al medicamento. Hoy es tan sencillo como hacer clics, ¿no? Quizá en dos o tres clics tú ya tienes un producto en tu canasta. Claro. Y el mismo día quizá tienes el producto en tu casa. Y aparte tienes oferta, ¿no? Como para checar distintos tipos, distintos precios, ¿no? Correcto, correcto. Y creo que este mercado internacional nos ha permitido también, no solo, que es algo muy importante, no solo que el producto llegue a México, sino que desde México se envíe producto fuera del país. Eso también es algo que probablemente quizá no lo palpamos, porque al final como ves una oferta… ¿México como productor? México como productor. Ok. México como productor. Hoy tenemos alcance en muchos países, hoy tenemos alcance al cono sur, por ejemplo, es algo que tenemos tan presente como siempre, que de repente se nos olvida porque nuestro vecino del norte es el preponderante, ¿no? En el acceso o quizá en el intercambio económico. Claro. Pero hoy nuestro acceso a Latinoamérica con nuestro propio producto fabricado en México existe y está ahí, ¿no? Y está al alcance de varios clics. Ok. Quisiera decir que de uno, pero de repente es más de uno. Sí. Oye, y creo que esta conciencia de lo cotidiano y de cómo está la industria farmacéutica y la medicina en general inmersa en nuestras vidas, pues obviamente nos hizo más sentido o pudimos palparlo más en el momento de emergencia mundial que vivimos hace unos años con la pandemia por COVID y esta competencia o esta carrera por la supervivencia, que vivió la humanidad, no nada más las farmacéuticas. O sea, había una necesidad de llegar a una vacuna pronto que fue en un tiempo récord, que marcó un hito en la historia del desarrollo de las vacunas y desde entonces a ahora, pues supongo que muchos avances y sobre todo de lo aprendido en avances tecnológicos, en desarrollo de vacunas y medicamentos, algo supongo que habrá quedado en la pandemia de todas las cosas que dijimos que íbamos a superar y que nos superamos, ¿cuáles son las buenas noticias o qué sí supimos aprovechar? ¿Cuál es la situación de desarrollo específicamente tecnológico en la industria? Mira, yo creo que todos identificamos a la vacuna como el héroe de la historia, ¿no? Es como quien llegó a ser la salvación y quien llegó a ser el protagonista de este tema. Yo siempre lo he visto de la otra forma en el sentido tecnológico detrás, que creo que sí hay alguien detrás de toda esta historia, que es la cadena logística, el tema de suministro. El hacer llegar producto a todos los rincones donde se hizo llegar el producto es una tarea, no es una tarea sencilla. Si el hablar de la competencia del desarrollo de la vacuna y el que hablemos de las vacunas de ARN, la transformación tecnológica en el desarrollo y lo expedito que fue, que también es algo a resaltar, la cadena de suministro detrás, la cadena de suministro una vez que el producto estuvo listo, eso fue una labor titánica. Garantizar la accesibilidad, ¿no? Poner el producto donde tenía que estar. No sé si recordarán una de las vacunas que estuvo o que está aún en mercado, tiene que ser transportada en una cadena de frío de menos 80 grados centígrados. Sí, que era todo un tema. Esos súper refrigeradores son todo un tema, son todo un tema. Eso es un avance tecnológico importante que no necesariamente es la cara bonita, digamos, de la historia, porque está detrás, ¿no? El cómo hacíamos el transporte o cómo se llegaba el transporte a todos esos lados con una cadena de frío respetada. Bueno, en esos meses era el tema, o sea, estar pendientes de la llegada de esos aviones con suministro. Y el suministro que empezó también a expandirse, ¿no? Porque al final del camino toda la industria, en todas las industrias, no solo la farmacéutica, todas las industrias tuvieron complejidades de transporte, ¿no? Entonces el hacer llegar este producto o el hacer llegar las vacunas en no solo transporte, sino transporte de alta especialidad tecnológica, de repente lo omitimos, ¿no? De repente se nos queda como, bueno, las vacunas ya llegaron. ¿Y cómo llegaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El haber respetado eso y el haber garantizado el abasto tecnológicamente detrás. O sea, lo que había detrás en el refrigerador, en el consumo, incluso en el desechable, el dispositivo, la jeringa, todo lo que había detrás de la vacuna, creo que eso fue el andamio perfecto para que pudiéramos construir la historia. Hablemos ahora de un tema que es delicado, que preocupa mucho porque son el alto número de muertes por enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Esto afecta en México con un alto número de muertes, pero también en otros países. Entonces cuéntanos cómo se concentran los esfuerzos de la industria farmacéutica para atender este tipo de padecimientos y no solo para atender este tipo de padecimientos, sino que justo al impulsar el desarrollo tecnológico no se deje de lado otro tipo de enfermedades. Claro, a ver, yo creo que ahí hay dos polos muy importantes, ¿no? Todo lo que se hace y todos los científicos que trabajan detrás del desarrollo de un producto, en miras de los estudios clínicos, el avance tecnológico que hay en el tratamiento, creo que eso está en un polo muy importante. No es una esfera que siempre está ahí, es una esfera que la industria farmacéutica en general y el sector salud está en pro del encontrar nuevos tratamientos, del encontrar nuevos desarrollos que nos permitan el tratamiento específico de estas y otras cientos de enfermedades, ¿no? Desde la más común, llamémoslo así, hasta una de las más atípicas. Creo que el otro polo que también es muy importante resaltar es el tema de la prevención, ¿no? Porque afortunadamente creo que este tema del wellness, del bienestar, del que hoy podemos jactarnos de hablar casi día a día y que pareciera estar muy de moda, yo quisiera decir que no está de moda, sino que es algo parte ya de nuestro cambio cultural, ¿no? Hay más conciencia. El voltear a ver la conciencia y el decir, a ver, si me cuido antes, si prevengo ciertas cosas, seguramente muchas enfermedades son incluso evitables. Creo que esos dos segmentos son súper importantes, ¿no? El trabajo científico está ahí. También es algo detrás de bambalinas, es algo que se trabaja detrás en los centros de desarrollo. Nosotros también como compañía estamos buscando la generación de un centro de desarrollo precisamente para tratar de hacer accesible más el medicamento. ¿En México? En México. Y atrás de eso también vienen un montón de cosas, ¿no? Ese segmento ahí está. La industria nos permite seguir creando, nos permite seguir investigando, nos permite seguir teniendo trabajo científico detrás. Y el otro polo súper importante es el medicamento ya no solo se convirtió en un tema de tratamiento, ¿no? No es un tema únicamente de un malestar que tengo que atender, sino también se convierte en un sentido de conciencia, en un sentido de prevención, en el qué tengo que hacer para no llegar quizá al otro polo, que es tengo que tratarme una enfermedad si no puedo prevenir todo lo que puedo prevenir. Llámenle desde el tema farmacéutico, medicamento, hasta incluso el tema alimentación, el tema salud física. Hoy podemos hablar de un montón de cosas que están sobre la mesa o sobre el estante de una farmacia, que no necesariamente son un producto de consumo para tratar una enfermedad, sino son temas que te ayudarán a tu bienestar físico en general, ¿no? Y eso también es una evolución, es una evolución de la industria. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, claro, definitivamente, definitivamente. Y para ir cerrando nuestra charla justo de futuro, porque es un momento muy particular para la humanidad. O sea, los avances tecnológicos lo vemos, sobre todo con la llegada y la irrupción de la inteligencia artificial, están dando pasos acelerados en una época que ya veníamos con una aceleración brutal en muchos temas, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo lo está viendo la industria farmacéutica? ¿Cómo van a aprovechar? ¿Cómo hacemos material esa realidad? ¿Cómo lo están pensando ustedes en la que todas esas personas que tienen cualquier padecimiento, que puedan estar incluso en la comunidad más lejana, con poca conectividad, pero que no les falte poder hacer un clic para que les llegue su medicina? ¿Por dónde están las coordenadas de este futuro tecnológico que ya tenemos enfrente? Y sobre todo, si hay, ahora sí que para todas las personas que nos ven y nos escuchan, el interés particular de la inteligencia artificial sí se está aprovechando también de su lado. Yo creo que a todos, en todo sector, en todo segmento, en toda industria, es algo que ya no podemos no decir, ¿no? Vivimos con la inteligencia artificial hoy, ¿no? Es más claro hoy, pero ya lo teníamos. Claro, claro, claro. Y hoy hoy ya te habla, hoy ya te habla, hoy te responde. Hoy te responde, sí. Y digamos, para mí no es un tema que esté de moda, ¿no? Porque también creo que se ha buscado minimizar en muchos segmentos y en muchas áreas. Es que a mí no me va a reemplazar la inteligencia artificial, lo que creo que es una preocupación que todo el mundo tiene y de repente es más preocupante eso que el provecho que le podemos sacar, que el cómo lo podemos utilizar, ¿no? O está la contraparte del no entendimiento y es que ¿cuál es tu objetivo de 2024? Usar inteligencia artificial. A ver, creo que hay cosas que podemos, de las cuales le podemos sacar muchísimo provecho, muchísimo provecho. ¿Cómo hacerlo? Y parto de eso, yo creo que de manera regulada, de manera bien dictada, bien de entrada, es tan potente que hoy nos puede ofrecer un diagnóstico, ¿no? Hoy la inteligencia artificial está buscando incluso diagnosticar. Y hay manera de hacer tanta conectividad con ella que es un futuro que no es tan lejano, ¿no? Creo que de manera regulada tenemos como industria mucho que trabajar. No podemos el día de hoy, quizá en un futuro un poco más cercano, podamos serlo, pero hoy no podemos delegar la responsabilidad de la inteligencia artificial en un diagnóstico, ¿no? Yo no sé si ustedes, yo no me sentiría cómodo dando mi sintomatología y expresionando la respuesta, ¿no? No, de por sí siempre buscas dos opiniones, ¿no? Claro, ¿no? Y quizá si le vuelves a dar la misma sintomatología... Y perdón, pero ya era un problema, o sea, el hecho de que hay gente que recurre a la información solamente de Google, ¿no? Claro, sí, estos son mis síntomas, ¿qué tengo? Y lo hablábamos en tema de conciencia hace unos minutos, ¿no? Yo soy consciente de lo que tengo, pues no sé, déjenme ver y déjenme ser consciente con 16 opiniones distintas. A ver, la inteligencia artificial nos ayudará en eso muchísimo. El tema de diagnóstico es un tema muy importante. Ríctor, yo creo que tiene que ser regulado. El tema de información, ¿no? Tu información personal que también está... Tiene que estar protegida hasta el final. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que nuestra información sintomatológica de cualquier cosa esté rondando por todos lados. Y a escala lo sobran de eso. Ese tema de privacidad, ese tema de data integrity tiene que estar ahí muy puntual. Pero la realidad es que en avances tecnológicos... A ver, venimos ya desde hace algunos años trabajando fuertemente con el tema de la manufactura aditiva, con el tema de la impresión 3D. Hoy tenemos el acceso ya de la impresión 3D tabletas, ¿no? Hoy podríamos, bajo un diagnóstico especializado y bajo la búsqueda de cierto tipo de productos, imprimirte al frente de una tableta que sea necesariamente lo que tú requieres para hacerlo de cabeza. Tenía dudas de si estábamos llegando a eso. O sea, ¿me estás hablando de impresión 3D de medicamentos, de molecular o cómo se llama eso? 3D, tal cual. Entonces haces una impresión con tu agente activo o producto y es una impresión de una tableta. Quizá una tableta especializada que sabes que... Notes en mi cara. Te brillan los ojos. Que sabes que te ayudará, ¿no? Sabes que específicamente con X o Y cantidad distinta de producto te dará lo que estás buscando. Bueno, eso es impresión de la conexión. Terminas conectándola a tu inteligencia artificial y termina diagnosticándote previamente y terminar adaptándote el producto que estás buscando, ¿no? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué nos falta para llegar? ¿Y cuáles son las vías para...? Ahí viene de nuevo el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso esté...? Que la ficción se vuelva ciencia. Probablemente no en la casa de todos nosotros, pero sí en centros especializados, regulados, que nos permitan el acceso. Entonces, de acuerdo, esa es ciencia ficción. Lo que nos estás contando se tiene que volver ciencia. Claro, claro. Es al final un guiño del futuro. Claro, ¿no? Y también, ¿no? También hace años platicábamos de naves tripuladas orbitando y hablándonos de impresión de alimentos que sean también deshidratados. A ver, la realidad ya no es ficción. Creo que está ahí, ¿no? Y vuelvo al mismo punto, ¿no? No podemos caer al hecho de, oye, es que la inteligencia artificial me va a reemplazar, entonces tengo que ponerme a estudiar. A ver, vámonos al punto medio, saquemos del provecho, saquemos de la gran ventaja que tiene y particularmente regulemos. Eso es algo súper importante. De verdad, yo este tema del data integrity, de cómo hacemos que la información sea veraz, donde tiene que estar, y de nuestra protección de datos, eso es algo que tendremos que, no solo como... Y es importante que también venga de la industria. No solo como industria farmacéutica, sino en el general en el uso de la inteligencia artificial. Oye, Alberto, hablar de una cuestión que seguramente que nos están escuchando, quienes nos están viendo, les causa mucha curiosidad, que es el papel de la tecnología justamente en el desarrollo de medicamentos genéricos para hacer más accesibles los tratamientos a toda persona. En México somos millones de personas. ¿Qué papel juega la tecnología? ¿Y cómo se ve México en materia farmacéutica desde el exterior? A ver, el tema de los genéricos y el acceso al genérico, que también es algo importante a resaltar, que de repente también nos preguntamos si el genérico o el de patente cuando tenemos la decisión. Creo que en materia tecnológica, en materia de estudios, en materia de calidad, el producto termina fabricándose con la misma tecnología o incluso tecnología de punta en ciertas ocasiones mayor en los genéricos que en los patentes. Es un tema de definición de industria, es un tema de definición en mercado y es un tema de acceso. El alcance que se puede tener con una presentación genérica puede ser muchas veces mayor e incluso en el tema costo de cara al consumidor también es distinto. Yendo al tema tecnológico y partiendo del hecho de que se fabrica con la misma o mejor tecnología, se los tengo que contar desde mi trinchera, desde donde yo estoy como profesionista de la industria farmacéutica e incluso desde la empresa donde trabajo, a mí me han permitido y me ha dado la industria la oportunidad y la compañía la oportunidad de estar muchas veces en distintos foros buscando la mejor tecnología para atraer al país, para atraer a la compañía. Esa es tu chamba. Esa es mi chamba. Y me ha encontrado de repente en foros inmensos donde estoy yo solo sentado o parado volteando a ver qué hago, ¿no? Y me ha pasado N cantidad de veces. Ya conforme el cabello se fue yendo, ya el choque fue menor. Pero al final del camino nos hemos dado la tarea de buscar tanto fuera del país y encontrar incluso tecnología también dentro del país y traer y replicar las mejores prácticas y la mejor tecnología que hoy nos encontramos en el punto donde podemos decirlo al revés, ¿no? Podemos ya contar la historia al revés que es tenemos lo necesario y tenemos la tecnología suficiente como para competir con cualquier otro país, como para competir con cualquier otro segmento de la industria. Hemos avanzado muchísimo conforme la industria ha avanzado. Ese es el diagnóstico. Es el diagnóstico. Hemos avanzado de forma titánica en conjunto con la industria y en conjunto con la tecnología que hoy podemos estar listos para muchas cosas, ¿no? Hoy la brecha que quizá veíamos hace muchos años cada vez es más corta. ¿Desarrollo, producción, distribución, todo? Desarrollo, producción, educación. También es un tema muy importante, ¿no? Creo que el hecho de que nuestra capacitación continua esté ahí y sea también, ¿por qué no? A través de la tecnología más accesible estas plataformas educativas que nos han venido también a ayudar un montón. La misma inteligencia artificial que hoy nos resuelve muchas cosas. O sea, el tema en materia tecnológica hoy nos da de verdad pasos agigantados como para poder sentirnos esa tarea que yo les decía, ¿no? El estar fuera en un foro internacional buscando la mejor práctica, poder voltear hoy en casa y decir aquí hay. Aquí hay. Muy bien. Alberto, pues qué gusto. Qué gusto. Bueno, igualmente, un gusto, Mila, un gusto. Gracias, Alberto. Y pues un gusto sobre todo que nos hayas acompañado una vez más a otro café, a otra taza más y nos estamos escuchando y viendo pronto. ¡Gracias!